Oro 1025 Oro 1025 Espacio alternativo en el quehacer periodístico Oro 1025 Esa joven mujer está convertida en una de las artistas más completas de nuestro país Lo mismo, canta, baila y actúa Y todo lo hace muy bien Son dos carreras que van agarradas de la mano, creo yo Yo creo que si le preguntaras con cual te quedarías Si la actuación o la música, yo te diría que ninguna de las dos Creo que son 50 y 50 Tienes que llevar un gran equilibrio Y ese equilibrio se lo tienes que dar a cada una de estas dos facetas Mira, el disco de Lo Siento Mi Amor Si es un tributo a la señora Lupita Yo soy gran admiradora de la señora Le tengo un gran respeto Y desde hace muchos años yo quería hacer este disco Porque son canciones universales Son canciones que no dependen de la edad Ni de la experiencia Sino que el desamor existe En el momento en que tú te llegas a enamorar Y en el momento en que eres adolescente Que te llegan a hurgar el corazón Intensamente Y que te hacen reconocer que eres humano Y que eres terrenal Lupe Alesio, por supuesto Lupita Guadalupe Pineda Eugenia León También ha estado Barbara Streisand Whitney Houston Ni 10 millones de dólares Ni de euros, ni de nada No Creo que lo que tenemos que demostrar en este ambiente Es el trabajo y el talento No el físico Con lo más difícil Que es realizar de un personaje Es lo interno Como piensa, como actúa Como se desarrolla Todos son difíciles Pero hay algo que a mí me gustaría mucho hacer Es un personaje con leucemia Es un personaje fuerte Eso es muy divertido Los antagónicos son muy divertidos Sí, claro Uno se divierte más haciendo fechorías Que llorando toda la novela, ¿verdad? Que sea trabajador Que sea honesto Que sea caballeroso No, o sea, digo No me importa si es Chaparro, alto, gordo, flaco La verdad es que Creo que Lo que importa Es lo de adentro Y que me traten bien Y que me amen Y que se interese Por mis cosas Kika Edgar Será reina en la fiesta de amigos Y respecto a su coronación Señaló Muchas gracias Ya, ya quiero que me la pongan Muchas gracias Y pues estaremos Ahí muy contentas De la vida En una fiesta En una fiesta de amigos Del foro 1025 En donde gratamente voy a ser La reina De este foro De verdad estoy Muy emocionada Y muy contenta Por el gran honor Y por la gran oportunidad De portar Una corona como esta Oro 1025 Oro 1025 Espacio alternativo En el quehacer periodístico Oro 1025 Oro 1025